ocho minutos, saludamos a esta hora a la asambleísta Nathalie Morillo, ahí la puedo divisar, ¿Cómo le va asambleísta? Le saluda Alberto Quintana desde Guayaquil, entiendo que sigue en Quito, ¿No? Buen día. Alberto, buen día, buen día a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de todas las plataformas de I-99, así es, yo estoy en la ciudad de Quito en este momento. Qué bueno, qué bueno, espero que amanezca bien, estamos dando cuenta de estas complicaciones que hay, pero usted no va a viajar al exterior, está acá en Quito y más bien está desarrollando su actividad parlamentaria. Nos llamaba un poquito la atención y le queríamos consultar directamente, ¿No? El hecho de dejar la bancada de construye, ¿No? Y actuar a partir de ahora como una parlamentaria, como una asambleísta independiente. ¿Qué lo motiva? Así es, Alberto, bueno, yo como ya lo he mencionado en los medios de comunicación, esta decisión no es tomada a última hora, es una decisión muy pensada, yo la había tomado ya hace algunos meses, de separarme de la bancada construye, por razones personales, especialmente porque quería poder actuar en libertad con base a mis convicciones, Alberto. Pero cuando lo decidí, el movimiento estaba enfrentando una posible desaparición, como todos recordamos, este caso del tribunal contencioso electoral que lo quería dejar fuera. No creí que fuera conveniente en ese momento desvincularme, pues no quería que se vaya a confundir con oportunismo por la situación y trata, y tal vez decir que yo estaba abandonando el barco cuando se estaba hundiendo. Todo lo contrario, defendí en los medios de comunicación y para que se le puedan defender, devolver los derechos que tiene de participación política. Una vez que ya se ha ratificado su existencia, pues he creído que era oportuno notificar mi decisión, la cual la he compartido con la líder del movimiento, que es María Paula Romo, a quien aprovecho nuevamente el espacio para decirle que es una mujer a quien aprecio y respeto mucho. Y esto fue el domingo en la noche y desde el día lunes que ya informé al presidente del legislativo, pues actuaré de manera independiente. Aquí quiero aclarar algo, porque hay un grupo de independientes que actúan también en votación unida. Yo no voy a actuar con ese grupo, yo voy a actuar de manera independiente como Natalie Morillo, defendiendo mis convicciones y alineada únicamente a los ecuatorianos a quienes les pertenece esta curul, y pues ellos quieren que se puedan realizar las reformas y leyes en la Asamblea Nacional, que es lo que nos está tratando, sobre los temas que le preocupan al país, como es la seguridad, la salud, el empleo y la educación. Ese es el motivo de mi salida de Construye. Alberto. Sí, 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 qué bueno, qué bueno tenerlo bien claro, ¿no? Y recordarle a nuestra audiencia, a nuestros seguidores algo, ¿no? Que el sistema político de nuestro país impide, ¿no? Que personas independientes, personas que no estén afiliadas o que no sean adherentes, como se denomina ahora a una organización política, no pueden participar, sino que tienen que tener ese auspicio. Pues yo entendería que usted tuvo el auspicio de Construye, para participar en el anterior proceso, esto le permitió llegar a la legislatura, y por eso es lo que acaba de mencionar, ¿no? Un poco con la decencia que se debe mantener también en un momento álgido, como el que vivía, Construye, pues no era válido, o no hubiera sido bien visto, ¿no? Su salida, pero ahora va a participar. Y qué bueno que haga esa aclaración, ¿no? Porque hay ese bloque denominado de independientes que en algunas ocasiones votan de una forma o votan de otra. Ahora, ¿cómo ve justamente el accionar parlamentario de manera integral durante estas últimas jornadas? Sobre todo lo que tuvo que ver con el juicio político al ex presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Wilma Terán, y la vocal Maribel Barreno. Ya vemos, ya hemos informado del resultado final de aquello, pero ¿qué lección saca a limpio usted? Porque esto demuestra lo que podría venirse también con lo que le toca actuar todavía, pues, a la legislatura en próximos procesos. Alberto, es lamentable, como yo lo he mencionado, incluso yo saqué un post en en la cuenta de la red social ex. Estuvimos tres días los legisladores esperando en suspenso para que se pueda dar esta comparecencia. El pleno del, o sea, este pleno que trató el juicio político contra Wilma Terán fue un show. El error, entre comillas, y lo digo así, del cal que no autorice una comparecencia por Zoom a una persona que está siendo procesada, que está incluso en La Roca, en Guayaquil, demuestra que tenían todo preparado, porque, Alberto, usted coincidirá conmigo, somos colegas periodistas, en política no hay coincidencias. Y pues, fue un show, esperamos, el miércoles, que estuvo convocada para el doce, a las doce del día, al final empezó a las tres de la tarde, los parlamentarios esperando a un sentenciado, a una persona, perdón, no sentenciada, que está en proceso de sentencia, y además que está, iba a ser juzgado políticamente por la Asamblea Nacional. Tranquilamente, él podía haberse conectado vía Zoom y no hacer todo este proceso que le implicó también al SNAI de traslado, de guardia, y toda la cadena de seguridad para poder custodiarlo. Al final, pudimos darnos cuenta, después de horas, este pleno terminó casi a las once de la noche, luego de las réplicas y las contrarréplicas y los debates, que no hubo los votos para su censura, y los votos que no hubo fue por parte de la Revolución Ciudadana, quienes incluso desde el primer momento, en la comisión de fiscalización, donde la presidenta es precisamente una persona de la Revolución Ciudadana, ella dijo, informó para el archivo, ella motivó al archivo, así que no dieron paso y el señor Terán no pudo tener la censura que correspondía dentro del parlamento. Es una pena, es una pena que nos prestemos para esto, realmente él no se defendió, lo que fue fue atacar a la fiscal general de la nación, a una mujer que ha evidenciado que lo que ha hecho es trabajar por el país, trabajar sin miedos y para desenmascarar a todas estas mafias y a todos estos actores políticos que también están atrás y que han estado dentro del crimen organizado. Y lamentablemente fue eso, darle micrófonos a una persona para que vaya a defender incluso a un acusado por violador, como lo es el exasambleísta Peter Calo, justamente de esa organización política, y que vaya a defender al señor Muentes, que es del Partido Social Cristiano, que también está siendo procesado en este momento. Para eso fue este juicio político y esta audiencia que era indispensable para los señores del CAL que esté de manera presencial el expresidente de la Judicatura Wilman Terán, quien incluso fue quien permitió que se le metan las manos a la justicia y que permitió, según todos los casos que hemos visto, metástasis, purga, plaga, que es donde se evidenció que la justicia fue cooptada por el crimen organizado. El Ecuador ya no merece eso, el Ecuador ya no aguanta más este tipo de abusos en en estos espacios de la justicia, Alberto. Claro, y qué mensaje le queda al país justamente de este accionar, qué es lo que puede justamente pues percibir el ciudadano de a pie con esta toma de decisiones asambleístas. Pues creo que es fácil darnos cuenta que se está fiscalizando a la carta, lamentablemente el país tiene súper claro esto, que no se está fiscalizando de una manera integral como debería ser, así es, esa es la función de los legisladores, nosotros tenemos que legislar y fiscalizar, este es nuestro deber, pero existe una fiscalización selectiva como lo hemos visto. Y pues bueno, yo he sido enfática, sigo siendo enfática y siempre lo diré, que conmigo no cuenten para la impunidad, porque esa es la única línea roja que yo no voy a cruzar, y es claro quienes anteponen su agenda para conseguir impunidad, no debemos permitirlo, y no es posible que también ciertas organizaciones políticas o ciertas bancadas se unan sobre texto de que ya estamos en un proceso electoral para seguirle el juego a estas mafias de poder que se encuentran en otras organizaciones políticas. Le pregunto algo de manera frontal, ¿no? Porque sabemos que el Estado y la sociedad está bajo este ataque del crimen organizado transnacional, esa es una realidad, eso nadie lo puede tapar y yo creo que nadie lo puede y lo debe discutir, ¿no? ¿Tiene operadores políticos la criminalidad acá en nuestro país? Por supuesto, Alberto, tenemos que tener súper claro esto, la estructura, esta estructura criminal tiene tres, tres bases, la primera que es la estructura política, que esa es la que manda, luego sigue la estructura económica, ahí entran los políticos, y la tercera que es la estructura criminal, que es la de abajo, que son, que son los que mandan a asesinar, los que ya se realizan este, esta, este juego, este juego, donde les dicen, estos van a irse para matar a tal persona, estos los que van a estar para matar a tal y tal, de esa manera está estructurada el crimen en nuestro país, de tres formas, y pues lamentablemente no hay quien le meta mano dura y pueda sacarles y desenmascararles a todos estos que están desde arriba, como incluso ¿Quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio? El próximo 9 de agosto, Alberto, se cumple un año del asesinato de Fernando Villavicencio, yo estuve esa tarde en el coliseo del colegio Anderson, eso no fue un delito común, como algunos asambleístas lo tratan de posicionar, eso fue una, un crimen político, sabemos todas las denuncias que hizo Fernando, no solamente cuando era periodista, sino también cuando fue asambleísta y fue presidente precisamente de la comisión de fiscalización en donde desenmascaró a muchos y que a muchos también se metieron presos por las investigaciones que había realizado Villavicencio, pero hasta el momento ya la semana anterior tuvimos ya una sentencia para los autores materiales, pero hay que ir hasta las cabezas, hay que ir hasta quién ordenó, a esos hay que llegar, porque mientras no se descubra quiénes fueron los que mandaron asesinar a Fernando Villavicencio, vamos a seguir en impunidad. Correcto, sí, hay que ir hasta el fondo del asunto. Y finalmente, asambleísta, hay un proceso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están preparando, pues, diríamos por utilizar un término, las bases para el concurso que desembocará en la designación del nuevo o la nueva fiscal general del Estado, desde su rol fiscalizador. ¿Qué va a hacer? Porque ya se ven por ahí obviamente el interés, ¿no? El interés de las mismas organizaciones de siempre de meter mano y vemos con preocupación también lo que usted anotaba hace un momento, esto de que me olvidé, de que no lo pedí bien, de que escribí mal la petición, siempre hay en estas instancias alguna justificación que termina permitiendo, que termina viabilizando que la criminalidad se salga con la suya. Y entonces ahí es donde uno comienza a pensar mal. En todo caso, ¿qué va a hacer usted como fiscalizadora en torno a este tema, a este concurso en el cual ya hay un planteamiento, ¿no? Esta posibilidad de que se estructure una comisión de juristas prestantes extranjeros que no tengan, que no tengan compromiso absolutamente con nadie, ni político, ni económico, ni de ninguna índole, y también juristas ecuatorianos prestantes también, como para poder hacer el seguimiento y no permitir que la criminalidad se quede con esa considerada la joya de la corona, la Fiscalía General del Estado. Claro, ya estamos julio, mediados de julio. Es preocupante ver que todavía ni siquiera se envía, se inicia el proceso para poder saber quién va a ser la nueva autoridad de la Fiscalía General de la Nación. También preocupa mucho cómo se está manejando dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya que hemos visto que este consejo estaba con los titulares, luego subieron los suplentes, luego se sacaron otra vez a los suplentes, luego se volvieron a poner a los otros que iban alternos. Lamentablemente no hay confianza en este Consejo de Participación Ciudadana, hay rumores que salen unos, hay los rumores que les van a seguir juicio político a otros, pero todavía no está dicho nada, esperamos que ellos puedan trabajar pensando en los ciudadanos, sin banderas políticas, que se pueda incluso realizar un concurso que realmente sea transparente y que le dé una tranquilidad a los ciudadanos de que vamos a tener a otra persona que esté al frente de la Fiscalía General del Estado para que siga estos procesos investigativos, como lo ha hecho la actual fiscal Diana Salazar, y pues que de continuidad y que se sigan estos procesos de manera transparente para no permitir la impunidad, para no levantar procesos que ya estaban en sentencia, y eso es lo que esperamos nosotros, yo voy a estar muy atenta en mi rol de fiscalizadora, para que esto se cumple y que se dé y que se dé respiro a los ciudadanos que son los que necesitan en este momento y piden que la justicia actúe prueba a los principios que garantice y que pide la Constitución. Asambleísta independiente, Nathalie Morillo Solorza nos pasaba por los micrófonos del diálogo en Radio y noventa y nueve, que tenga un excelente fin de semana. Gracias Alberto, espero que puedan disfrutar de las fiestas julianas en la bella Guayaquil. Gracias por la invitación y un excelente fin de semana a todos los radioescuchas de y noventa y nueve. Muchísimas gracias, siete de la mañana con veinticuatro minutos, siete con veinticuatro minutos, se comienzan a sentir las repercusiones a nivel mundial señores, los aeropuertos, hasta hospitales, aerolíneas y muchas otras empresas están afectadas.